En Emporio de los Filtros hacemos lo mismo que haces vos. Preocuparnos por la calidad del aceite de tu auto. Porque el filtro de aceite es tan importante como el lubricante que le compras a tu vehículo. Elegir un filtro MAN es asegurarte que la calidad que elegiste para proteger tu motor haya sido una buena inversión. Emporio de los Filtros. Especialistas en filtración desde 1969. Toda la experiencia. Todos los filtros. De memoria. Y vos sos el que sigue Nacional y yo soy un señor mayor que me olvido de todo. Rochete en el arco. El Pumita Rodríguez. Coelho, Laborda, Lozano. Carvallo, posiblemente con el Torito o eventualmente Jonathan Rodríguez. Después, por un lado, Treza. Por el otro lado, Cándido. En el medio, Fagundes y arriba, Luis Suárez. Más o menos, sacando un jugador o lo que sea, porque hay que ver situaciones sanitarias, una serie de cosas más. Es un equipo que más o menos se repite de memoria, el de Nacional. La pregunta mía es, ¿Nacional va a poner este equipo pensando en el partido con Liverpool en la semifinal? Repeto, se aferra a su idea del famoso 4-2-3-1 con Suárez de arranque sin ningún tipo de duda. O repeto, por ahí de repente puede llegar a ver que la manera de ganarle a Liverpool en un partido no es hacer exactamente lo mismo que viene haciendo cuando ya todos le han descubierto la forma de generar el antídoto para contrarrestar ese juego Nacional, que le ha generado a Nacional durante cuatro partidos consecutivos empatar, ganar un partido muy polémico con Albion, no nos olvidemos, y ganar los otros días un partido que la verdad no competía porque Cerrito, con todo respeto y con mucha dignidad, pero parecía un equipo a matar, dicho con mucho respeto, reitero, para la gente de Cerrito, y el partido duró hasta que Nacional consiguió el primer gol. Y después, porque la cabeza Nacional estaba en otro lado, seguramente quería recibir la amenaza, Cerrito con un blooper del Fondo Nacional termina descontando en el final del partido. Contanos un poco tu punto de vista y tu percepción de lo que puede pasar en el partido con Liverpool. Sí, el equipo va a ser ese, sin dudas, eso es una realidad. ¿Y qué más, Santi? ¿El equipo es ese y...? No, porque con respecto a la pregunta, si el equipo iba a ser ese en la semifinal, va a ser ese. O sea, a ver, puede haber, como vos decías, algún nombre que puede cambiar, últimamente viene jugando Zavala por el extremo izquierdo, viene jugando Cándido en el lateral, por ahí puede hacer alguna prueba el fin de semana, aprovechar este partido frente a Danubio, que no se juega nada nacional para hacer alguna prueba de algún futbolista, pero el equipo va a ser ese, es el mismo equipo que ha utilizado, repito, que es el sistema que viene utilizando, que ha utilizado todo el año, que, bueno, lo ha llevado a ganar la tabla anual, lo ha llevado a ganar la clausura, y, bueno, va a seguir con eso hasta el final, y va a estar ese equipo el 30 en esa primera semifinal, digamos. Bien, Santi, esto es lo que va a ser el técnico, ok, al lugar, y yo creo que va a ser lo que todos pensamos va a ser, porque el equipo prácticamente se recita de memoria. Dame tu opinión al respecto, pensando en Liverpool, el rival Liverpool, dame tu opinión, si, repito, debiera o no cambiar su sistema y esta oncena titular, por lo menos en el arranque del partido. Mirá, yo, a ver, opinión en cuanto a, puedo tener discrepancia en cuanto a nombres de algunos jugadores, y también depende de los momentos y, bueno, también hay que ver, yo quisiera ver a algunos futbolistas el fin de semana, pero yo mantendría el sistema, o sea, no, no, la pregunta no iría con el doble nueve, por ejemplo, de entrada, el día 30. Esa es mi visión, y creo que más contra un equipo de Liverpool que no se cierra atrás, es un equipo que sale, y es más, el Nacional le ha jugado los tres partidos que jugó en el año frente al Liverpool, que el Liverpool juega siempre de la misma manera, y le ha ido bien, por lo tanto, mantendría eso. Lo que sí buscaría, bueno, que estén a la altura en algunas posiciones los jugadores que, bueno, que han estado bajos, ¿no? Yo le daría la chance otra vez a Zavala el domingo frente a Anubio, y bueno, probarlo y verlo, a ver si está bien, y bueno, si no, de repente, hacer otra prueba. A mí me gustaría ver a Lozano, por ejemplo, en el lateral derecho, y al Pumita un poquito más arriba, que tiene más discernimiento, y Candio y Zavala por izquierda, por ejemplo, sacar a tres al equipo. Pero bueno, son distintas visiones lo que sí mantendría este sistema, que es lo que ha hecho Nacional todo el año, y no me imagino que pueda mejorar el rendimiento colocando a Suárez y a Gigliotti de entrada, porque para eso tendría que salir un jugador importante como Fahundes, y que ha levantado, si bien venía abajo, ha levantado por ahí el último partido con algún gol, y con mejores minutos de lo que lo venía haciendo, y lo ve un jugador importante para el equipo, y no lo sacaría en este caso. Mirá, hay mensajes que están llegando mucho de la gente, dice Pillo, necesariamente tendría que ser Gigliotti, esto es la opinión de la gente, ¿no? Estoy tratando de traducir. Dice, ¿por qué no el Colo Ramírez, el grande, el ex Liverpool, que tiene mucha más movilidad que Gigliotti? Por eso que vos decías, porque el Liverpool es un equipo que lo va a ir a atacar a Nacional por las características de juego que tiene. Y esa movilidad, ese movimiento que tiene justamente el Colo Ramírez, le podría favorecer a Nacional. ¿Qué piensa del tema, Santi? Y bueno, lo que pasa es que el Colo Ramírez está muy falto de fútbol, ¿no? O sea, ha estado muchos partidos sin jugar, o sea, prácticamente no ha jugado en el campeonato, salvo algunos minutos puntuales. Tampoco cuando jugó ha rendido, y son momentos también. Si vos pensás y analizás lo que puede darle, entra un equipo que por ahí deja espacio, sí, es un jugador de características que pueden ser importantes, pero analizando también hay que sumar el momento y la actualidad y el partido que se va a jugar el día 30, en poco menos de dos semanas. Y bueno, ¿cómo está el Colo hoy para ese partido? Y la verdad que no lo veo para jugar de arranque. Exactamente. Bueno, aguantate un segundo. Dame, Pulo, tu opinión al respecto. Y dame, Juanito, tu opinión con relación al tema Nacional. No lo que va a hacer el técnico, repito. ¿Qué debiera hacer pensando en el Liverpool como rival en esta semifinal para el equipo negra y azul y final para el equipo Nacional? Sacando lo que hace, respeto, que todos sabemos que va a mantener la anciana, como decía Pillo. Yo soy partidario de equipo que gana, no se toca. Y Nacional, jugando así, con esta formación, empató un partido con Liverpool y le ganó los otros dos. Entonces, me parece, incluido en la final, por más que sea el intermedio. Entonces, me parece que tiene que mantener el equipo, repito. Sí, lo vengo diciendo hace unos cuantos días ya, me parece que Gigliotti tiene que sumar más minutos. Evidentemente, si esté ganando o no Nacional, porque es un jugador que te aporta, ya sea vayas perdiendo o vayas ganando, pero me parece que la oncena que viene manteniendo Nacional, si bien ha bajado los rendimientos el último mes, es la oncena que viene jugando a lo largo del año, se conocen de memoria. Vos decías, se sabe el equipo de memoria, y al Liverpool ya le supo ganar de esta manera. Entonces, me parece que, en mi opinión, se tendría que mantener la oncena, que se jugó, por lo menos, los últimos dos partidos donde le fue bastante bien. Bien, perfecto. Hay que mantener la oncena. ¿Qué pensás vos, Juanito, al respecto? Y bueno, sobre todo, yo creo que el sistema se va a mantener en este 4-2-3-1. Y después, bueno, en cuanto al equipo, creo que, de repente, Treza quizás es el que viene estando un poco más bajo. Pero, bueno, lo que te da Alfonso Treza es esa colaboración con la defensa, ¿no? Por más que, bueno, en ofensiva no viene teniendo las mejores definiciones ya hace un par de partidos. Y bueno, ya por el otro lado, también me puedo imaginar, de repente, a Cándido unos metros más adelantado. Porque, bueno, es una garantía a Camilo Cándido, sobre todo, en cuanto a asistir a los delanteros. Y bueno, si adelanta Cándido, de repente se puede dar el ingreso de Lozano en el lateral izquierdo. Y, por último, en la delantera, creo que se va a mantener la presencia de Fagundes y de Suárez, sobre todo, bueno, porque Fagundes levantó el partido anterior con un gol y una asistencia. Y porque, bueno, Repeto también suele elegirlo Fagundes. Entonces, yo creo que en ese sentido lo mantiene. Y hay que ver qué pasa a la mitad de la cancha. Si, bueno, retorna Jonathan Rodríguez al equipo. O, bueno, si elige un jugador más de juego como lo fue Ginela, que jugó el partido contra Cerrito. Exactamente. Santi, hablame rápidamente de este equipo que nombramos. Decime los jugadores más altos de Nacional, empezando, obviamente, por Coelho. Y, bueno, está La Borda en la saga. Que salta muy bien, más allá de su altura, salta muy bien, se desprende muy bien del piso. Te diría que La Borda es de los que va más fuerte en el juego aéreo. Y, bueno, después tenés arriba, obviamente, a Suárez, que tampoco es un 9 que se destaca por su juego aéreo, y a Fagundes, que es uno de los más altos. Después, en el banco, tenés otro de los mejores en el plantel que va bien de arriba, que es Rizzo. Y Gigliotti, está claro que sí, es un 9 que se destaca por el juego aéreo. Exactamente. Bueno, de hecho, Fagundes le termina convirtiendo en Belvedere el gol de cabeza a Liverpool mismo, dándole el triunfo a Nacional. ¿Se es consciente en Nacional la dificultad que tiene Liverpool en el juego aéreo o Santi? Sí, sí, yo creo que todo eso se analiza, ¿no? A ver, repito, tiene un cuerpo técnico en este caso que, bueno, analiza a los rivales y obviamente es un ítem que lo va a tener en cuenta. Pero no lo veo cambiando para un inicio de partido. Sí, por ejemplo, si no se le da durante el desarrollo del encuentro, bueno, tener las variantes, como te digo, las tiene en el banco. En el caso de Gigliotti, en ofensiva, y bueno, también si lo tiene que ir a buscar, también está Rizzo para ir a buscarlo en ese sentido, en la pelota quieta, en la pelota aérea, digamos. Exactamente. Si bien lo que vos decías es cierto del gol que hizo Faúnde fue por arriba, también fue como un aprovechamiento de lo que es el espacio vacío de Faúnde, no fue que salió a saltar mano a mano con un zaguero y le ganó de arriba, porque tampoco Faúnde se destaca demasiado por su juego aéreo, sí por su posición y sí es un jugador alto que eso te beneficia, pero está claro que analizando a Liverpool por ahí el punto más frágil es la zona defensiva, ¿no? Tanto el juego aéreo como por ahí la distracción a veces y el quedar mal parado y el punto fuerte es salir rápido de contra y tienes jugadores importantes que te pueden lastimar. Por eso lo que decía también Juanito es importante el tema de cuando hablaba de Treza de la ayuda, la colaboración con el lateral, en este caso con el Pulmita Rodríguez que no le coman la espalda por ejemplo, esa puede ser una de las de las bueno, de los temas por cuáles la gente se puede volcar por Treza para este partido, ahora lo que yo digo que para poner a Treza de extremo para que le pueda colaborar al Pulmita Rodríguez prefiero colocar a Lozano que me cubra el lateral y dejar más libre al Pulmita atacando porque Treza al cuadro de esa posición Y Lozano con su pierna natural además Claro, Lozano con su pierna natural cuidando la zona y es un jugador que se destaca en ese sentido te va a colaborar igual que Treza en ese sentido tiene velocidad también para el retroceso y le da libertad al Pulmita porque ¿qué pasa? Cuando vos colocás un extremo y te arrastra a las marcas Suárez como por ejemplo pasa siempre sistemáticamente en todos los partidos ¿cuántas jugadas de gol tiene Treza o pasa cerca o está en la zona ahí del área y está entreverado la jugada? ¿Y qué pasa? Pasa eso porque está jugando en una posición que cuando se cierra el medio pasa la pelota por ahí y están los otros delanteros tomados Fagunde, Suárez y prefiero que le queden esas pelotas a un jugador como el Pulmita Rodríguez y que la banda esté cubierta por Lozano en este caso o sea es un partido lindo para estudiarlo porque ambos equipos van a salir no se van por ahí a cerrar porque lo han hecho todo el año y no van a cambiar ahora para este partido por lo tanto es un partido lindo para estudiar para estudiar Dice el 099 Dice Santi no va a pasar estoy de acuerdo con vos pero finalmente no va a pasar no lo va a hacer Repeto Dice el 053 se recita de memoria es cierto pero muchachos esto de fútbol no es prosa poesía el señor Repeto debe aprovechar a Gigliotti que es el goleador por encima incluso de Suárez Liverpool con problemas de altura a nivel defensivo ni siquiera hablo del colo que se nota que tampoco es el paladar del técnico abrazo grande dice Raúl otro de los mensajes que llega en la mañana de tirando paredes el 339 que dice bueno me mando un mensaje que no tiene que ver con el tema justamente de Nacional y otro mensaje por acá que dice muchachos Repeto debería cambiar debería poner a Gigliotti con Suárez hacer un 4-4-2 pero está claro que esto finalmente no va a acontecer somos claro dice el 123 que debemos aprovechar la pelota aérea y el juego aérea fundamentalmente en el área de Liverpool con relación justamente a los goles que ha recibido la institución de la cuchilla en ese sentido ya te dejo el 0-38 que dice debería probar alguna variante si en el partido con Danubio decime Santi bueno que hay mucha gente que piensa y está bien y es respetable que Gigliotti debe ser titular con Suárez arriba para atacar esa debilidad que tiene Liverpool ahora yo creo que no de arranque pero lo que sí creo que sí debe estar despierto Repeto para hacer las variantes a tiempo por ahí no colocarlo sobre el final faltando 5 o 10 minutos para terminar el partido si ve que no le entra con el sistema habitual y bueno faltando por lo menos media hora tenés que darle a Gigliotti para que pueda entrar en partido y poder empezar a generar espacios para él o generar espacios para Suárez como en el gol del otro día frente a Alvion eso sí ahí estoy estoy parado en que si hay que buscar echar mano al banco de suplentes y buscar que bueno que el argentino cambie dale tiempo no ponerlo tan sobre el final